Me honran los organizadores locales, permitiéndome presidir, coordinar esta presentación. Ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo era investigador de esta institución, a la cual quiero mucho. Gracias por estar aquí. Empezamos entonces hoy con la presentación del profesor Eduardo Morales Pérez, quien nos hablará sobre los retos de la Unión Europea y sus implicaciones en la relación con México. El profesor Eduardo Morales es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Colegio de México. Tiene cursos en el Fondo Monetario Internacional sobre Análisis Financiero y Política. Ha sido profesor de materias relacionadas con la economía internacional y conferencista en diversos institutos y universidades del país y del extranjero. En noviembre de 2004, en el marco del Programa de Mejoramiento de Profesores, PROMEP, se le otorgó el reconocimiento a perfil deseable para profesor de tiempo completo con vigencia en noviembre de 2007. Tiene una larga carrera, sobre todo como funcionario en el sector público federal. De 70 a 80, por ejemplo, fue analista y jefe de la Dirección de Asuntos Internacionales del Banco de México. De 81 a 90, fue subgerente y gerente de Política Financiera y Comercio Internacional del Banco de México. En 91 a 92, director general de Asuntos Económicos para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y así, una lista detallada año con año. De 99 a 2006, ha sido coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre Europa del Colegio Mexiquense. Ha producido más de 25 artículos técnicos en publicaciones arbitradas, como el Boletín de Economía Internacional, la serie de documentos del Banco de México, la revista Comercio Exterior y la revista Mercado de Valores. Es coautor del libro México hacia la Globalización, de Editorial Diana. Y autor de Una Nueva Visión de la Política Internacional de México, Relaciones con la Unión Europea, de la Universidad Iberoamericana y Plaza y Valdés. Coordinador y coautor del libro Las Relaciones de México con la Unión Europea, Retos y Oportunidades. Finalmente, es miembro de la European Community Studies Association y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Estos son solamente algunos datos del largo currículum del profesor Morales, a quien les doy la palabra en este momento para que nos deleite los siguientes minutos, 60 minutos al menos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias y al igual que lo hizo el doctor Pablo Mejía, les ofrezco las disculpas por esta demora de casi una hora. De verdad que tuvimos una ceremonia que se alargó, pero deben entender que es una ceremonia de un aniversario muy significativo para nuestra institución. Así es que, una vez más, disculpas por este retraso. Y además agradecerles a muchos de ustedes jóvenes que seguramente van a tener la primera oportunidad de estar inmersos en asuntos de tipo internacional, particularmente sobre los europeos, pues su paciencia y su interés. Espero que mi exposición sea lo suficientemente atractiva para que ustedes se interesen más en los asuntos internacionales. Bien, miren, en primer lugar, lo que yo quisiera yo decirles, voy a dividir mi exposición en dos partes. Primero vamos a analizar los tres acuerdos que México ha suscrito con la Unión Europea y después vamos a ver cuáles son los retos que enfrenta la Unión Europea y cómo estos pueden afectar a nuestro país. Si usted me lo permite, voy a ir bastante rápido. Hay una muy buena exposición. Bueno, seguramente el doctor Pablo Mejía y los organizadores de este coloquio, entre los que me encuentro su servidor, estaremos en la mejor disposición por presentarles en la página de Internet del propio colegio o también en la página de la Facultad de Economía, este material que vamos a exponer. Miren, parece mentira. México ha suscrito tres acuerdos internacionales con la Unión Europea. Antes de 1994 se llamó la Comunidad Económica Europea. Pero cuando hablamos de Unión Europea, lo estoy ya refiriendo al nombre oficial que tiene en estos momentos. Miren ustedes, uno en 1975, otro en abril de 91, y uno más en diciembre de 1997. Y uno dice, ¿para qué tantos acuerdos? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se suscribieron esos acuerdos? Y eso es a lo que voy a pasar. En primer lugar, el Acuerdo de 1975, que se llamó Acuerdo de Comercio y Cooperación, México-Comunidad Económica Europea, obedeció a una razón muy clara. La primera era, se presentó una crisis económica muy severa en Estados Unidos. Estados Unidos, después de casi 16 años, por primera vez, dejó de ser el líder inamovible en materia económica, financiera e industrial. Por primera vez, su liderazgo se vio afectado por una circunstancia. Empezó a presentar problemas de desequilibrios de pagos y de comercio. ¿Cómo es posible que un país, terminando la Segunda Guerra Mundial, un país que había emergido como una potencia indiscutible, años más tarde se enfrentara a una situación tan difícil? Imagínense ustedes las decisiones que tomó en 1971. En primer lugar, suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Esa era la base fundamental en que descansaba la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y de la noche a la mañana, él dice, señores, suspendo. Ya no existe esa conversión de una onza de oro por 35 dólares de los Estados Unidos. Lo suspendo. ¿Se pueden imaginar lo que eso significa? ¿Dónde está la relación oficial para todo el resto de los países acerca del valor exacto de sus monedas o con otras monedas o con el oro? Fue una situación de incertidumbre increíble. Como segunda medida, sin mediar ninguna información a través del GATT, que era el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, antes, ahora, perdón, OMC, impuso de manera unilateral una sobretasa del 10% a los aranceles, digo, al comercio internacional que realizaba Estados Unidos. Imagínense ustedes que de la noche a la mañana cruzan la frontera con Estados Unidos con sus mercancías y les dice la aduana de los Estados Unidos, tendrán que pagar 10% adicional de arancel sobre el valor de su mercancía. Automáticamente se provocó un dislocamiento en las corrientes de comercio y del intercambio. ¿A quién iba a dirigir estas medidas? Iba dirigida fundamentalmente a Europa y a Japón. Sin embargo, el país más afectado fue México, porque México en aquel entonces orientaba el 65% de su comercio hacia Estados Unidos. No quisiera yo tomar más tiempo en estas medidas que fueron brutales. Otra medida que también es importante tomar en cuenta es de que Estados Unidos suspendió cualquier ayuda económica financiera a todos los países. Si, por ejemplo, el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos, el Eximbank, había ofrecido una línea de crédito, por ejemplo, para un proyecto específico para el comercio, automáticamente se suspendía. Así se hubiera firmado el contrato, se suspendió de manera unilateral. Todo ese tipo de medidas fueron violatorias al marco jurídico internacional que prevalecía en aquellos años. Para ser más claros, toda esta situación provocó un enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. En 1971, en diciembre de 71, Estados Unidos devaluó su moneda por primera vez. No sé si ustedes les han dicho en sus clases de comercio internacional, que Estados Unidos también se ha visto en la necesidad de devaluar su moneda. La devaluó en diciembre de 1971 y después vuelve a devaluar su moneda en febrero de 1973 ante la impotencia de no poder corregir los enormes desequilibrios de pagos y de comercio que tenía Estados Unidos con el resto del mundo. Los países petroleros miembros de la OPEC decidieron llamarse OPEC un día de octubre de 1973 que decretaron un embargo petrolero que se había producido en una guerra árabe-israelí. Todos las tropas egipcias y sirias de aquel entonces, mal petrechadas, digo, bien petrechadas, pero con una calidad de... ...de los soldados egipcios habían... ...difícilmente... ...el embargo petrolero provocó un desastre, sobre todo para los países europeos. ¿Por qué? Porque los países europeos dependían en cerca del 90% del suministro de petróleo. Su único elemento energético que tenían los europeos dependían del suministro que les proporcionaba los países árabes del Medio Oriente. Ante esas circunstancias, los europeos intentaron buscar un diálogo, un arreglo negociado con los países miembros de la OPEC. Sin embargo, Estados Unidos, que no dependía tanto del petróleo del Medio Oriente, porque por fortuna para ellos tenía el suministro de Venezuela, de Canadá, del propio Estados Unidos, de México. Entonces, lo que decían... ...los europeos se dieron cuenta de su enorme vulnerabilidad. Ante esa vulnerabilidad, y una vez que se logró que los precios se estabilizaran a niveles muy altos, entonces los europeos coincidieron en la necesidad de buscar alianzas en otros países. Y por primera vez, la Comunidad Económica Europea de aquel entonces mira hacia terceros países y preferentemente mira a los países que no se habían adherido a la Europa Comunitaria de los seis. Recuerden que la Europa Comunitaria de los seis fueron Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Italia. Entonces, ante esta circunstancia, otros países se sumaron al esfuerzo comunitario, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Dinamarca. Esto sucedió el primero de enero de 1973, pero en 75 iniciaron una ofensiva diplomática a los europeos para buscar acercamientos con América Latina. México fue el tercer país que suscribió ese primer acuerdo de marco de comercio y cooperación en 1975. El acuerdo marco de cooperación, el acuerdo de comercio y cooperación México-Comunidad Económica Europea tuvo resultados francamente desalentadores. En primer lugar, un escaso aprovechamiento de las ventajas comerciales que ese acuerdo significó. Y en segundo, recordarán ustedes que en 1976, México afrontó una crisis económica, la primera serie de las crisis económicas enormes que se produjeron en México. Ustedes son la generación que ha nacido en los años en que se han producido enormes crisis económicas en nuestro país. Yo recuerdo que en 76, México devaluó su moneda en 45%. Y recuerden que fue en una Semana Santa, se aprovechó los días feriados para anunciar un lunes, así, de golpe y porrazo, como decimos nosotros, una devaluación del 45%. El otro elemento es que México supuso que no le importaba que no se pudiera aprovechar adecuadamente las ventajas de ese acuerdo con Europa, porque además existía el principio de la cláusula de la nación más favorecida. ¿En qué consiste la cláusula de la nación más favorecida? Consiste en que un país puede recibir todos los beneficios comerciales que se den a terceros países. Es decir, yo no necesito negociar nada, no necesito enfrentarme o sentarme con un país desarrollado. Todos los beneficios que otorgue a un país en desarrollo automáticamente se extienden a mi país. Entonces, México se confió en esa figura y esa figura, como veremos, en 1986 se colapsó y nos provocó serios problemas en nuestro país. Miren ustedes, la participación de México en el comercio mundial, si vemos el cuadro siguiente, no sé si lo alcanzan a ver, México exportaba hacia la Unión Europea, perdón, es la participación de México en el comercio mundial. México ocupa una posición prácticamente irrisoria de 0.3 décimas, o sea, tres décimas de 1% en 1960. Después tenemos 0.5, 0.8, aumenta en 1980, pero realmente participaciones muy modestas. Ya en 80 aumenta a cerca del 1%. En importación pasamos de 1.0, 0.8, 1.0. Como ven, nuestra participación en los flujos comerciales fue muy reducida. Esto significó que, pues, poco aprovechamiento de los acuerdos que estábamos firmando con la Unión Europea. Europa, después de las crisis de los 70's, quiso seguir avanzando. Y su primer, un primer dato muy importante es que Grecia ingresa a la Comunidad Económica Europea en 1981 y la Europa Comunitaria de nueve países aumenta a diez países. Y después España y Portugal ingresan en enero de 1986 y con ello ya tenemos a doce países que conforman la Unión Europea, que en aquel entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. Pero lo más importante es que los europeos logran crear un mecanismo, un sistema monetario llamado Serpiente Monetaria, en el que se desligan del dólar de los Estados Unidos y se apalancan con el marco alemán buscando que los efectos de los cambios de la paridad del dólar con las monedas europeas estuvieran afectándolos. Entonces deciden que la moneda más... ...vincularse con el marco alemán y de esta manera evitar las fluctuaciones y las inestabilidades que tenía el dólar de los Estados Unidos. Bien, obviamente no todos los países quisieron participar. Por ejemplo, Francia se negaba cómo es posible que el país que me ha vencido en tres ocasiones en guerras muy recientes, yo tenga que seguirlo desde el punto de vista monetario. Sin embargo, al final entendieron que era la mejor fórmula. La fórmula de seguir con el esquema del dólar de los Estados Unidos no ofrecía muchas perspectivas positivas. Bien, el Reino Unido también se incorporó a la serpiente monetaria y después se salió prácticamente toda Europa intentó incorporarse a ese sistema monetario europeo llamado serpiente monetaria. ¿Qué pasa en los inicios de los ochentas? Esto es bien importante que ustedes lo sepan. México una vez más inmerso en otra crisis. México decreta el primero de enero, perdón, el primero de septiembre de 1982 espero que ustedes ya hayan nacido en los ochentas pero seguramente sus padres se los podrán comentar México decreta la suspensión de pagos de la deuda externa simplemente dice México debo, no niego, pago, no tengo así se tradujo simplemente en la suspensión de pagos de la deuda pero además es propia la banca comercial yo recuerdo muy claramente porque estaba yo en el Banco de México en aquel entonces de que el secretario de Hacienda de aquel entonces le pidió a los principales directivos de los bancos comerciales privados realizar negociaciones en el exterior para lograr apoyos que Estados Unidos se negara a darnos a nosotros nos puso muchos requisitos que algunos de ellos eran muy desequilibrados por ejemplo aceptara que México se comprometería a vender muchos millones de barrigues de metros cúbicos a un precio inferior al que existía en el mercado internacional imagínense no se crean que nuestros vecinos del norte han sido muy generosos con nosotros y además no solamente nos castigaban con el precio sino que además nos decían ese dinero no tendrá que pasar por las arcas del Banco de México irán directamente a parar al tesoro de los Estados Unidos entonces en esas circunstancias México les optó a la banca privada los directivos de la banca privada hacer negociaciones para tratar de convencer a la parte norteamericana de la ventaja de apoyar a México en esas condiciones leoninas cuando ellos estaban negociando se decreta la expropiación de la banca comercial en un acto realmente arbitrario por parte de las autoridades mexicanas de aquel entonces pero además como tercer elemento se introduce el control de cambios el control de cambios no sé ustedes no han vivido esos momentos pero fue muy difícil para nuestro país en aquel entonces el control de cambios imagínense ustedes no pueden ir al banco si tenían un viaje programado de estudios de compras o de visita de algún familiar no podrían ir a Estados Unidos no podrían comprar dólares en México porque los dólares se vendían en forma muy restrictiva y a un tipo de cambio o a un precio que determinaba la autoridad monetaria ante esas circunstancias se dislocaron muchas muchas relaciones comerciales financieras yo recuerdo que hubo un congreso internacional de gastroenterología en México en el año 82 y en noviembre de 82 ellos como es un congreso internacional remitieron recursos en dólares a México antes del control de cambios y cuando terminó el congreso como es obvio un congreso pues saca a sus cuentas lo que obtuvo de beneficio para el siguiente congreso lo quieren retirar México se negó terminantemente a devolver ese dinero tuvimos que hacer gestiones durante casi un mes para que ese congreso internacional pudiera retirar los dólares que le correspondían estos son los daños que provoca un control de cambios son medidas extremas radicales que lejos se logran beneficios de muy corto plazo pero a la larga producen efectos muy dañinos a la sociedad además en esos años se provocó un severo distanciamiento entre el sector privado y el sector gubernamental yo recuerdo la situación tan difícil que se enfrentó hubo inclusive el asesinato de un prominente empresario líder empresarial del norte del país de Monterrey que se oponía terminantemente a las decisiones que había tomado el presidente López Portillo y eso distanció mucho al sector privado si se distancia el sector privado y el sector gubernamental es obvio que no es un ambiente propicio para generar mayor actividad económica en el 85 y el 86 volvimos a caer en una situación de crisis en el 85 por la alcantarra que significó el temblor de septiembre de ese año recordarán ustedes los daños inmensos que se provocaron a la infraestructura y al país y este y la alarma y los costos que esto significó el 86 recordarán ustedes cayó el precio del petróleo en una forma tal que los precios tan elevados de 30 dólares por barril descendieron por debajo de los 10 dólares casi casi hacía imposible colocar nuestro petróleo en el mercado internacional esto provocó otra de las crisis muy severas en nuestro país sin embargo México recorra los elementos vitales de su economía México quiero decirles también por presión de los Estados Unidos suscribe un acuerdo o un entendimiento sobre subsidios y derechos compensatorios los renglones más dinámicos de la exportación mexicana en estos años estaban siendo objeto de investigación comercial por Estados Unidos bajo la sospecha de que México estaba subsidiando de manera desleal a su sector industrial efectivamente México tenía muchos ejemplos de subsidio pero no me van a negar ustedes que también sabemos que Estados Unidos subsidia enormemente a su sector industrial y no digamos a su sector agrícola bien pero México tenía que exportar tenía que salir del hoyo donde había caído entonces yo recuerdo que algunos funcionarios determinaron no todos porque hubo una reunión en el gabinete y en el gabinete hubo una enorme división sin embargo se impuso la decisión gubernamental en el sentido de firmar un acuerdo de subsidios y derechos compensatorios en donde México se negaba perdón México se comprometía a no establecer ningún subsidio de tipo financiero fiscal y monetario a favor de su sector industrial y además se comprometía a derogar cualquier elemento de estímulo favorable al sector industrial a más tardar el 31 de abril de 1986 otro paso importante que se da es que México se incorpora al GATT también por presiones de los Estados Unidos y pues yo puedo decirles a ustedes que México decide acatar las disposiciones de la legislación norteamericana no crean que fue demasiado libre una soberanía nacional la que dijo vamos a ingresar al GATT no nos quedaba más recursos que ingresar al GATT pasamos a la otra gráfica México había optado por la apertura comercial e iniciada una reforma económica México decidió hacer un uso más intencionado del avance recordarán ustedes que México no sé si ustedes recuerdan sus clases de economía que les dieron pero México tenía un esquema de protección basado en los permisos previos de importación tenemos que pedir una licencia para poder importar y tenemos que explicar para por qué vamos a importar un medicamento que es muy importante tenemos que pasar por el esquema de un permiso previo de importación la burocracia se reunía y tomaba una decisión pero no estaba ajena a los actos de corrupción que se cometieron en aquel entonces México decidió quitar los permisos previos derogar los permisos previos e incorporar el arancel se eliminaron los precios oficiales las cuotas de importación y además se fortaleció las finanzas públicas se disminuyó la inflación algunos de ustedes seguramente les recordarán a sus papás y deben recordar deben tener algunas monedas por ahí de tres ceros adicionales México tuvo que requitar ceros a las monedas se estableció el nuevo peso y en esta forma yo les puedo decir que México empezó a tomar medidas de reforma económica en aquel entonces se disminuyó la injerencia del Estado y se desincorporaron empresas estatales yo recuerdo que en esos años había más de mil quinientas empresas propiedad del gobierno de México hoy difícilmente llegan a doscientas cincuenta o cerca de doscientas estas empresas algunas por razones de orden político e histórico no se han pasado a la propiedad privada pero en aquel entonces fue un desmantelamiento total del sector para estatal pero lo que sí quiero decir es que en algunos renglones no existía justificación de que el Estado estuviera presente ni en la administración de restaurantes ni en la administración de centros nocturnos y menos aún en la producción de bicicletas México ante la comunidad internacional representa una esperanza nuevamente México desmantela su política de control de cambios gradualmente retorna la banca los servicios bancarios a la propiedad privada pero desafortunadamente no fue a los propietarios privados los más idóneos de recibir esa responsabilidad enorme de poder administrar los bancos y los servicios bancarios y se aprueba un nuevo reglamento de inversión extranjera directa lo cual permitió que por primera vez la empresa privada extranjera pudiera penetrar con más del 50% en la mayoría de los sectores de la actividad económica del país aquí tenemos un cuadro en donde vemos como México en esos años de 90 a 94 va aumentando su participación relativa esto está tomado de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional que se llaman Direction of Trade Statistics YERBUG y ven ustedes que por ejemplo en el caso de México su participación relativa que era de 0.3 0.5 en las décadas anteriores pasa a 1.2 a 1.4 en exportaciones y en importaciones pasa de 0.9 a 1.7 México empieza a tener presencia en el mercado internacional Una parte que yo quisiera en este instante dedicarme en los inicios finales de los 80 e inicios de los 90 es los profundos cambios que se experimentan en Europa el colapso de la Unión Soviética fue uno de los fenómenos económicos y políticos más importantes que se recuerdan y que han tenido repercusiones enormes en las relaciones económicas internacionales después vino la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 la reunificación de Alemania en 90 todos estos elementos tuvieron un enorme significación en las relaciones económicas internacionales miren ustedes por ejemplo el proceso de integración de los países socialistas de aquel entonces que se llamaba el CAME el Consejo de Ayuda Mutua Económica se colapsó desapareció así es que el esquema de intercambio comercial entre países socialistas se había desplomado y se afectó el comercio de esos países así es que se precipitó la situación adversa en el mundo socialista pero en aquel entonces hacia julio de 1987 se presenta la primera enmienda al tratado de Roma de 1957 que se conoce como el acta única europea para no tomar demasiado tiempo porque sé que no quiero abusar demasiado del tiempo de ustedes la característica principal del acta única europea fue la decisión de crear el mercado único europeo por primera vez en la historia reciente de la economía las personas las mercancías los servicios los inversiones y los capitales pueden circular libremente dentro de la unión europea de 12 países ese es el rasgo más distintivo que se tomó en el acta única europea de 1987 el tratado de Maastricht fue otro de los asuntos más importantes que se adoptaron en los primeros años todo esto alentado por lo que estaba aconteciendo en Europa pero sobre todo se notaba que en el fondo había un distanciamiento entre la unión europea y Estados Unidos recuerden ustedes que en el fondo monetario internacional no se puede tomar ninguna decisión fundamental por ejemplo crear una ventanilla adicional para apoyar por ejemplo países como nosotros o crear reformas fundamentales en los objetivos que tiene esta institución si no se cuenta con el 85% del poder de votación dentro de la institución y si un país tiene el 17.5% como es Estados Unidos él simplemente puede bloquear cualquier decisión que 181 países decidan que es lo correcto entonces los europeos vieron que no podrá no podrá salirse del fondo monetario internacional pero crean su propio fondo monetario internacional dentro de Europa que es que es que es el sistema monetario europeo que se crea a partir del tratado de Maastricht el tratado de Maastricht que tuvo un proceso de ratificación parlamentaria en Europa muy prolongado todo el mundo pensó que se iba a desplomar este 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 acuerdo sin embargo finalmente se decide su creación y de esta manera el sistema monetario europeo se ha constituido en una zona de estabilidad y de responsabilidad exclusiva de los europeos en donde no tiene participación Estados Unidos en 1991 si cambiamos se celebra el segundo gran acuerdo con la Unión Europea el acuerdo marco de cooperación México comunidad económica europea en abril de 1991 en su momento fue calificado como el acuerdo o el instrumento más avanzado se convino en que tendría una vigencia de cinco años con capacidad de renovarse cada año y además se pensó en una cláusula evolutiva que consistió en que si las dos partes convenían en incorporar nuevos sectores nuevas temáticas nuevos este protagonistas no habría ningún problema porque tendría la suficiente flexibilidad este acuerdo sin embargo como veremos más adelante México y la Unión Europea antes de que finalizara este convenio de 1991 decidieron dejarlo fuera de vigor lo hicieron que colapsara aún antes de su vencimiento al igual que en el documento primero que se firmó el de 1975 también el de 1991 tiene un escaso aprovechamiento por parte de México por primera vez le quiero decirles a ustedes que influyó de manera notable la rebelión zapatista del 1 de enero de 94 y los asesinatos políticos en diciembre de 94 se detona la más severa crisis económica reciente que ha tenido México recordarán ustedes es así la recuerdan ustedes quizá eran demasiado jóvenes pero lo recuerdan a través de sus padres el número de personas desocupadas que se les canceló en el sector público en el sector privado sus empleos las empresas que quebraron en nuestro país fueron miles en aquel entonces se dijo que el desplome de la economía mexicana había sido del 7% se dice que en el siglo pasado la única caída brutal más grande que esta que sucedió en 1994 95 fue durante la gran recesión económica mundial en 1929 1932 donde se habla de que México quizá no hay elementos para medirlo correctamente pero se habla entre el 10 y el 12% el comercio exterior como verán ustedes en la siguiente gráfica de México con la Unión Europea prácticamente no ha avanzado miren en 90 95 y 96 estamos sobre los 3 mil millones un poco más de 3 mil millones de dólares y de importaciones los europeos siempre han sacado ventaja no quiero decir que que ellos este han tenido más éxito en nuestras este en nuestras en sus decisiones de exportar a México es cierto pero México no ha sabido aprovechar estos mecanismos pero déjenme decirles algo que yo difiero mucho de muchos analistas México no es que México en esos años con la crisis económica de 1995 México haya visto desplomar sus sectores automotriz eléctrico de autopartes de transportes telecomunicaciones no porque esos fueron los sectores más dinámicos que México tuvo porque las exportaciones de estos sectores crecieron de manera dramática con dirección hacia Estados Unidos pero con Europa mantuvimos prácticamente estancado nuestro comercio exterior si nosotros tratáramos de hacer estos valores en términos reales seguramente la caída sería más notoria en 1993 hubo un nuevo acercamiento con la Unión Europea miren ustedes México no tomó la iniciativa la tomó la Unión Europea vino el presidente de la Comisión Europea a México para buscar posibilidades de cómo acrecentar el comercio y los flujos de inversión México no se encontraba en una situación muy favorable en aquel entonces pero México estaba iniciando reformas económicas muy importantes el presidente de México devuelve la visita en septiembre de 1993 pero déjeme decirles algo que para hacerlo más agradable y déjeme decirles esta anécdota porque me tocó vivirla porque estuve yo en Bruselas en esos años México realizó un esfuerzo financiero enorme creó un programa que se llamó Europalia que consistió en realizar eventos artísticos culturales de una dimensión importante que en Europa no se habían registrado se hablaba en aquel entonces que solamente hubo una acción de la misma naturaleza emprendida por Japón cinco años antes pero que México había echado la casa por la ventana imagínense en Bruselas el Palacio de Bellas Artes que inclusive se llama igual que el Palacio de Bellas Artes de nuestro país rentado en varias ocasiones para tener sesiones de música folclórica mexicana pero también participaron personas muy brillantes intelectuales mexicanos en esta ocasión entonces México echó por la casa por la ventana recuerdo que inclusive los tranvías estaba no sé cómo se consiguió el permiso para que estuvieran adornados con motivos mexicanos los tranvías que circulaban en Bruselas tenían decoraciones con motivos mexicanos fue un derroche de recursos que no tuvieron presidente y finalmente una anécdota que les va a causar a ustedes extrañeza porque los europeos cuando hicieron el primer contacto vino el presidente de la comisión europea una sola vez acompañado de cuatro, cinco u ocho funcionarios pero no realizó ningún gasto extraordinario como México lo hizo en aquel entonces yo recuerdo que este simplemente sin previo aviso llegaron veinte a veinticinco jets enormes mexicanos de empresas privadas al aeropuerto de Bruselas pero nunca avisaron de que iban a llegar fueron sorprendidos en el aeropuerto de Bruselas y para acomodar a veinte veinticinco aviones que además los pilotos los dejaron ahí abandonados provocó una tirantez entre las autoridades de Bélgica y las autoridades mexicanas representadas en la embajada ¿no? simplemente los empresarios mexicanos los funcionarios mexicanos decidieron no avisar y no acatar las disposiciones de las maniobras en las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Bruselas esto demuestra la arbitrariedad que nos caracteriza a muchos de los que hemos tenido la oportunidad de estar en estas experiencias pero ¿por qué la Unión Europea se interesaba tanto en México? si en 94 se presenta la crisis en 95 fue el hecatombe de nuestro país simplemente porque México el primero de enero de 1994 celebró el acuerdo de libre comercio de América con América del Norte y lo cual para Europa significó un estímulo muy importante miren ustedes en el siguiente cuadro podrán ustedes apreciar lo que un informe presentó una empresa que contrató el gobierno de México se llama McKinsey hizo un estudio en el cual se demostró cuál sería el efecto del TLC del Telecán en nuestra actividad económica según esto el crecimiento económico con el Telecán la columna número 2 podría pasar de 2 a casi 3 puntos adicionales a la tendencia histórica de esta manera se hablaba de que podríamos crecer entre el 5 y el 6 por ciento la inversión podría estimularse con el Telecán entre 3 y 5 por ciento de tal manera que podríamos pasar del 22 al 24 por ciento y finalmente el comercio exterior podría pasar del 2 al 7 por ciento a más del 7 por ciento de tal manera que tendríamos crecimientos del 8 hasta del 15 por ciento esto fue lo que estimuló a los europeos a acelerar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio perdón de un acuerdo de gran profundidad con nuestro país sin embargo la posición relativa de México en el comercio exterior la posición relativa de la Unión Europea en el comercio exterior de México no es tan significativa miren ustedes la Unión Europea en exportaciones en 89 representaba el segundo proveedor perdón el segundo mercado en 95 había caído al tercer lugar en importaciones se mantuvieron la posición relativa del 2 en segundo lugar esto significa que la Unión Europea también estaba preocupada de que estaba cayéndose su participación relativa en nuestro país y si vamos a tener un telecán imagínense todo el beneficio del telecán hubiera descansado exclusivamente en Estados Unidos y Canadá ellos querían participar en nuestro país por eso el interés en suscribir un acuerdo pero en ese año en esos años en 97 se suscribe los europeos siguieron avanzando pero ahora vino la tercera enmienda el tratado de Ámsterdam el tratado de Ámsterdam simple y llanamente significa que la Unión Europea está más interesada en observar avances significativos en el ciudadano europeo entonces se crea una nueva legislación social pero sobre todo lo que más le preocupaba a la Unión Europea es el tremendo desempleo que se estaba originando en la Unión Europea en esos años el elemento más preocupante era de que existían 18 millones de europeos sin trabajo en este continente con 18 millones de personas sin trabajo en el grupo de 15 países era una bomba de tiempo así es que era muy importante acelerar las negociaciones con México porque con mayores exportaciones significa para ellos mayor actividad económica y mayor empleo esa era la tesis que ellos sostenían en aquel entonces la Unión Europea camina hacia adelante en su proyecto pero también afronta tropiezos el tropiezo más importante que afronta la Unión Europea es en ISA ellos pensaron que todo iba a marchar muy bien en el año 2000 si quieres vamos a pasar un poco más rápido al siguiente por favor ahí todos pensaban que la Europa unificada que iría desde prácticamente desde el Mediterráneo el Atlántico hasta los Urales era ya casi muy próxima ya se podría casi observar a simple vista sin embargo hubo problemas muy graves en primer lugar ellos pensaron que Turquía iba a ser considerada europea como ustedes saben el año pasado dos países no aceptaron o rechazaron la nueva constitución europea por el temor de que ahí no se establecía con claridad que iba a pasar con Turquía Turquía los europeos no están dispuestos están muy reticentes en aceptar a Turquía en este Europa comunitaria Estados Unidos no está dispuesto a sacrificar a la OTAN por otro OTAN europeo ellos quieren que la OTAN perdure por siempre porque los problemas políticos internacionales los problemas militares estratégicos no van a terminar entonces ellos consideran que Estados Unidos que la OTAN debe seguir prevaleciendo sin embargo los europeos se dieron cuenta de que su proyecto no avanzaba y cuando quisieron también hacer un arreglo para el poder de votación porque ya estaban previendo que iban a ingresar 10 nuevos países se dieron cuenta que a Polonia y España les daban 27 votos y a Alemania le daban 29 votos cuando Alemania tiene el doble de la población más del doble de la población de Europa perdón de España y de Polonia y además tiene un producto interno bruto una dimensión económica mucho mayor 3, 4, 5 veces a la que tiene España y Polonia entonces ellos consideraban que eso no era no era justo y ahí se provocó una situación realmente difícil entre los europeos otro 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 pasa este aquí le dejamos los polacos y los checos podrán viajar libremente en la Unión Europea para encontrar trabajo fíjense que esto se colapsó esta idea se colapsó porque se colapsó porque en Europa no aceptan y hay una figura muy clásica que un plomero realice por 4 euros el trabajo que a un plomero francés alemán o de los países comunitarios significa 20, 25 dólares 20, 25 euros entonces es una competencia completamente desleal lo único que vamos a provocar es mayor paralización en la economía en la economía europea bien ya no sigo más por esto porque ya tenemos el tiempo muy medido yo quisiera entrar ahora cuáles son los retos más importantes que afronta la Unión Europea en estos momentos yo diría que en primer lugar es el desempleo si nos vamos al cuadro podrán ustedes observar que la Unión Europea de los 15 y la Europa Europea de los 25 y el desempleo en la Unión Europea está por el nivel del 8% y superior al 8% y si incorporamos a los países que acaban de ingresar ese porcentaje aumenta en más de un punto ¿esto qué significa? esto significa que los nuevos países que están ingresando tienen un problema de desempleo tan grave que están creando problemas muy severos dentro de la propia Unión Europea imagínense ustedes Polonia y Eslovaquia tienen tasas de desempleo del 18% y algunos lugares hasta el 17% inclusive lo que fue Alemania democrática Alemania comunista en aquel entonces tiene niveles de desempleo también entre el 17% y el 18% entonces aquí es una bomba de tiempo enorme entonces con la inclusión de nuevos países es obvio que Estados Unidos perdón que la Unión Europea va a dedicar mayor atención a atender los problemas del desempleo entonces para mí me parece inviable que los 10 nuevos países acepten reducir los recursos financieros provenientes de los fondos de cohesión y los fondos estructurales para destinarlos a América Latina o a México como algunos ingenuamente piensan que se podría producir los fondos de cohesión con los 10 nuevos países que acaban de ingresar a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 aumentó el tamaño de la población de la Unión Europea aumentó el territorio aumentó el producto interno bruto pero también aumentaron los requerimientos por mayores recursos financieros a favor de la población con ingresos bajos los 10 nuevos países que ingresaron a la Unión Europea se encuentran por debajo muy por debajo del nivel promedio que tiene la Europa comunitaria por tal motivo los hace a los 10 elegibles a recibir fondos de cohesión y fondos estructurales entonces ante esta circunstancia ¿creen ustedes que puede ser probable que la Unión Europea pueda destinar mayores recursos a otras regiones o a América Latina y a México? Yo lo siento improbable además Francia insiste que además de los 10 nuevos países se tienen que destinar recursos al África del Norte o al Medio Oriente situación que para ellos es de vital importancia sobre todo por los conflictos étnicos y los conflictos que se tienen con los grupos y las naciones musulmanas pasamos a otro caso el déficit presupuestal miren ustedes en 1988 por instancias del gobierno de Alemania se decidió crear el pacto de estabilidad y crecimiento en la Unión Europea ese pacto de estabilidad y crecimiento era una exigencia para que los países se disciplinaran financieramente y que ninguno excediera más del 3% en su déficit de las finanzas gubernamentales hoy más bien al cierre del año 2005 el país más importante Alemania está por encima del 3% por tercer o cuarto año consecutivo Francia también por tercer o cuarto año consecutivo el Reino Unido también por tercer año consecutivo Polonia Grecia Italia Bulgaria Rumania perdón Hungría porque Bulgaria y Rumania no son miembros Hungría están por encima del 5% y del 6% no se está cumpliendo no se está cumpliendo con el pacto de estabilidad y crecimiento si no hay disciplina fiscal y financiera este es el sostén fundamental que tiene el euro para que sea aceptable y sea creíble y tenga confianza en el mercado internacional ante esas circunstancias es obvio que la tarea próxima de los países europeos es mayor disciplina fiscal menor gasto público entonces no se van a comprometer a mayores recursos presupuestarios para la Unión Europea y por tal motivo tampoco se van a comprometer a mayores recursos fuera de la región latinoamericana perdón fuera de la región europea para destinarlos por ejemplo a Europa o a América perdón a América Latina o a México queda claro ¿no? Finalmente no finalmente el euro ya lo pusimos si quieres vamos a pasar a la parte de el aprovechamiento reciente que ha tenido los acuerdos que hemos firmado con la Unión Europea miren ustedes el comercio de México con la Unión Europea las barras verdes son las importaciones y las barras y la barra gris son las exportaciones mexicanas del año 2000 al 2004 prácticamente se han mantenido estables sin embargo todos los comunicados oficiales del gobierno de México son en el sentido que vamos bien no vamos bien el tamaño del déficit comercial simplemente se ha disparado de 7 mil millones la última cifra que tengo desde 2005 que no las pudimos incorporar aquí es que el déficit ya es del orden de los 17 mil millones de dólares pero si alguien me dijera es por compras en maquinaria insumos industriales o bienes que van a servir para producir otros bienes no fundamentalmente son bienes de consumo y bienes alimentarios pasamos al siguiente cuadro pero si quieres vamos a pasar al otro al otro si fueras tan amable para darnos cuenta de cuál es la dimensión de nuestro de nuestro fracaso en el aprovechamiento de 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 las ofertas que tenemos con la Unión Europea es de que en el en la columna que se encuentra al lado izquierdo que dice rank son rangos México como abastecedor en el mercado en el mercado europeo representa el número 29 42 16 en energía somos el 16 para la Unión Europea ¿qué pasa cuando somos el lugar 42 como proveedor? significa que somos insignificantes todo aquello que es más allá del 10 de la posición 10 me imagino que somos insignificantes en los homos insignificantes en materia prima no agrícola en equipos de oficinas en maquinaria en equipo de transporte en productos químicos en textil y confección en hierro y acero imagínese en lugares 47 36 es francamente absurdo ¿no? ahora vamos a a concluir vamos a pasar a factores que pueden afectar negativamente las relaciones internacionales yo me voy a permitir a todos aspectos de tipo negativo voy a decir que son los factores que están incidiendo en este momento y que están preocupando en la relación internacional la gripe aviar nadie le ha dado exactamente la connotación que tiene este problema potencial en caso de que esta gripe aviar se desarrolle con una gran velocidad se dice que el 25% de la población podría ser afectada el 25% de la población mundial sería más de 1.100 millones de personas 1.100 millones de personas provocaría el caos el colapso en las corrientes comerciales inversiones capitales en la en el turismo en muchas otras actividades entonces este es un fenómeno que está preocupando severamente en Europa y está preocupando por supuesto en Estados Unidos no sé si ustedes leyeron el último hace tres números el foreign affairs en inglés de hace tres números en donde se recomienda en ese artículo que en caso de que se presente una pandemia que va a entrar por México dice ese artículo no facilitar las dosis de reserva que tiene Estados Unidos para apoyar a México porque no le van a alcanzar a Estados Unidos para hacer frente a su problema estos son los tamaños de la crisis el otro es el abasto de energía los precios del petróleo de la energía y del gas que tanto más alto se van a disparar y finalmente yo quisiera decirles a ustedes que el otro problema fundamental son los desequilibrios comerciales y de pagos de Estados Unidos y de República Popular China en este momento los recursos que tiene acumulados de superávit República Popular China en dólares ascienden a cerca de seis mil millones de dólares perdón casi seis trillones de dólares o sea seis millones de millones de dólares y República Popular China los tiene invertidos la mayor parte de ellos en papeles o instrumentos que emite el gobierno de los Estados Unidos como papeles del tesoro bonos del tesoro etcétera etcétera interés ha sido para Estados Unidos el único elemento disuasivo para que Estados Unidos pero para que la República Popular China no desplace oriente hacia otros mercados o hacia otro tipo de instrumentos esos dólares en exceso que tiene esta es una de las amenazas que no se ha analizado suficientemente en México todos estamos dedicados al parloteo político de los candidatos pero nadie ha entrado a estos tres temas fundamentales que debe ser objeto de análisis y de y de y de y de presentaciones como en este foro al que se me se me invitó yo les agradezco su paciencia y espero que haya sido de utilidad esta presentación muchísimas gracias